muy pero muy buenas bueno blog 2 martes y esto es la continuación del blog 1 del día de ayer empezó mi día empezó mi tetris saqué primero la camioneta de mi viejo que yo estoy usando ahora porque el alfa tiene algunas nanas tuve mover el alfa ahora tengo que mover la moto limpiar de mi hermoso piso los goteos que el alfa tiene y ponerme a trabajar hoy seguramente va a ser un día bastante centralizado en la primer paso de corrección de pintura de el chevrolet onyx y espero poder tener un rato para trabajar algo en la moto así que bueno vamos a ver cómo vamos avanzando reportando lo así nos vamos poniendo el día en esto del día a día de mi taller voy a empezar a prepararme entonces para esta suerte de moda un usando este pad de rupes de lana de corte azul que está viejito pero para este trabajo el que esté viejito no presenta grandes dificultades porque no sé si lo comenté ayer o no pero el moda tiene una suerte de principio de borrar de un plumazo los defectos si se quiere más superficiales y a la vez ayudar a terminar de descontaminar la pintura que fue algo que ayer a la noche hice descontaminé mecánicamente con clay bar en las zonas en donde me parecía que estaba más contaminado pero no en todo el auto para no si se quiere someter la pintura al micro rayado que implica descontaminar esta primera pasada de la técnica de moda no tiene mucha ciencia y yo ya hice vídeos al respecto este pago a pesar de estar viejo está limpio así que lo voy a sobrecargar un poco de más del producto esto es el día y course el producto nuevo de rupes que es el mejor producto pero por paliza de corte para rotos vitales está pasada yo ahora voy a separar en superficies blancas y superficies pintadas de negro como por ejemplo el techo tengo la impresión que el barniz que se usó para la sobrepintura negra es no sé si decir de peor calidad pero si de peor dureza o menos dureza o más blando del barniz regular de la rocería así que gracias primero con esta pasada tipo papelada rápidamente y en lo grande no tengo necesidad ni de estar necesitando mucho porque acá no voy a hacer mucho trabajo de bordo ni nada es medio que en los planos y es esta suerte de descontaminado o coso el primer plumazo el agua como agente suplementario de si quiere recirculación del producto de corte es lo que voy a usar y voy a empezar a trocar la máquina la pongo en tres para los que preguntan esas cosas no nos vamos a andar poniendo muy técnicos pero esta técnica del modo aún es una técnica que yo uso mucho y he hablado bastante en el canal porque para mí es súper práctico es súper práctico para sacar de un plumazo los defectos si se quiere iniciales son los que más tapan la superficie de micro rayas y también como creo que dije acá antes es bastante útil para cómo terminar de descontaminar ahora con un pulimento y pulidora una pintura han pasado algunas horas de cámara apagada y este paso de moda prácticamente se lo hice a toda la carrocería la parte blanca como decía hoy y saben qué ahora voy a chequear un poco un poco la pintura en general es como como quedó este barniz después del mode down porque tengo el presentimiento que por una si se quiere mezcla de la buena virtud que tiene el producto este de rupes de tener muy buen corte y trabajar bien en general con el barniz blando del auto me parece que este mode down sacó todavía más de lo que yo esperaba y capaz que no tengo que hacer un paso de corte consistente en toda la carrocería sino que seguramente tenga sucesivas rayas puntuales o zonas además del trabajo de borde que se hace después de las zonas que por ahí si tengan un grado de micro rayado que sea un poco mayor como siempre el paso del corte es así de sencillo el concepto atrás del paso del corte es eliminar los defectos preexistentes no no es mucha magia y por lo general lleva una cierta cantidad de horas para remover sus efectos y si quieren la base entre comillas que está en el refinado que es en donde realmente le damos claridad a la pintura creo que yo también lo dije si no fue hoy fue ayer en el blog de ayer o sea que si yo logro poder cortar puntualmente tal vez con tipo rupes mini o algo así en las zonas en donde me haya faltado un poco de corte que estoy seguro que las hay bastantes en la parte baja y me evito de hacer todo un paso de corte en la carrocería voy a ganar tiempo para invertir en el refinado que ustedes ahora con este formato de día a día capaz que van a ver mejor y entender mejor las bondades de los pasos finales de los cuales mucha gente ni habla o a veces nosotros mismos ni siquiera pensamos nosotros muchas veces juzgamos la calidad de un trabajo por las micro rayas que se le sacó o que le quedaron y en realidad toda esta parte que tiene que ver con la terminación que le dejamos los refinados para mí son lo que lo que más luce lo que más cambia el auto en la global y porque el auto sea blanco no tenemos que subestimar estos pasos de terminación porque si bien ya quedó demostrado 200.000 veces pero parado 200.000 veces al cabo de los diferentes tratamientos y vídeos que yo hice y algún otro colega también el color blanco es de los que mejor luce cuando está realmente bien terminado son mucho auto blanco la verdad que estaba el otro día mirando fotos de instagram y que se yo y termino haciendo cada vez capaz que más autos blancos que de cualquier otro color es un desafío por mi sistema de luces pero son desafíos que me gusta y que cuando tengo digamos una carrocería que ya viene suficientemente bien como para poder dedicarle el tiempo que realmente considero que necesita un blanco para refinarse bien entonces estoy seguro que este tratamiento va a quedar sobresaliente apagar la luz y a revisar más que con las luces de techo normales con el scan grip no para invertir mucho tiempo en esto hay un poquito de haze pero no hay micro rayas en lo que tiene que ver con digamos la pieza en su aspecto global miren acá como donde hay curvatura el haze es mayor más atención en el refinado tengo que hacer todavía pero nada de esto está si se quiere complicado bueno 21 horas 3 minutos la nueva noche yo voy a ir tratando de cerrar este blog porque en realidad estos días así son seguramente bastante monótonos y lo piensan ustedes el otro lado de la pantalla días en donde prácticamente todo el tiempo que estuve acá adentro estoy haciendo este paso de mode down este corte que yo hago hace unos años en casi todos los autos y es cierto o sea esto es una tarea repetitiva pero como les decía ayer es una tarea que a mí me permite despejarme un poco la cabeza y qué sé yo así que días como el de hoy en lo que tiene que ver con lo laboral son bastante aprovechables por mí tanto laboralmente porque este auto ya tiene un pantallazo un susto bárbaro le pegué con este con este modo down mañana me va a tocar seguramente trabajar bastante con él con la mini y si mañana hoy ya no pero mañana si voy a hacer algo en la moto y tal vez intente ver cómo me voy a dedicar a las piezas negras del techo y el alerón del auto como para ya ir en lo que va a ser el segundo día de corte dejando la global de la carrocería por lo menos sin los defectos preexistentes o sea sin las rayas después de haber hecho todas las mil y una vueltas que hago todos los días igual fue un día productivo creo que también me ayuda en mi productividad hacer estos blogs porque entonces estoy ya organizando me desde la mañana exactamente casi que lo que voy a hacer para poder filmar esto de una manera si quiere coherente coherente en un vídeo implica también una coherencia en mi actividad ya les digo este auto hoy tal vez tuve unas 8 o 9 horas de trabajo para llegar a este punto mañana seguramente tenga otro tanto y tal vez falta otro día más de corrección de pintura para llegar a digamos el el objetivo mío del nivel de la corrección de la pintura y lo último que quiero agregar es un agradecimiento a todos ustedes porque hoy hace unas horas atrás el canal de youtube lleva los 30 mil suscriptores para mí es una si se quiere una meta que jamás pensé que podía llegar a alcanzar mi canal de youtube yo de youtube no tengo nada o sea hago todo lo que puedo por transmitir lo que intento de la mejor manera posible pero no soy el perfil youtuber fashion divertido y que se yo reconozco que a veces soy demasiado técnico o por lo menos los vídeos son demasiado técnicos y demasiado iguales unos a los otros cuando el formato y capaz que bueno yo si fuera ustedes no me miraría tanto por eso estas ideas así de grabar otro tipo de cosas con un formato diferente me parece que me parece que están buenas y aparte ya les digo o sea esto de los blogs si es que lo puedo seguir haciendo y si es que a ustedes les interesa que lo siga haciendo de esta manera me parece que van a terminar siendo mucho más ricos porque yo insisto que hay cosas que son muchísimo más importantes que la destreza que tengamos con la pulidora en la mano o si usamos tal o cual marca de tal o cual cosa hay cosas intrínsecas al al aprender a trabajar para uno mismo donde nadie controla nuestra calidad donde nadie nos acompaña ni cambia ideas con nosotros y que se yo que tal vez viendo este tipo de material más en crudo puede quedar más explícito que se yo y entonces sin mucho más que agregar yo los saludo y si todo sale bien mañana capaz que sale la parte 3 como la ven gracias